Con relación a este tema, el presidente de la Federación Dominicana del Transporte, Ricardo de los Santos, saludó la resolución del Intran que regula el transporte de carga en el país. Nuestro compañero Juan Reyes nos tiene los detalles en directo. Buenas tardes, Juan, cuéntanos. Gracias, así es. De acuerdo con Ricardo de los Santos, el reglamento dado a conocer por el Instituto del Transporte fue consensuado con los transportistas de carga en procura de reducir los accidentes y elevar los niveles de seguridad en las carreteras dominicanas. Dentro de este reglamento se establece que los vehículos del transporte de carga no podrán exceder una velocidad de más de los 70 kilómetros por hora en las carreteras troncales y 55 kilómetros en las carreteras secundarias. También establece que deben estar debidamente identificadas, que las placas deben ir en la parte trasera y que los vehículos de carga de dos furgones deberán tener todas las identificaciones debidas para elevar la seguridad en las carreteras. De los Santos explicó que este tema ya ha sido ampliamente debatido y que todos surgen procura de reducir los accidentes, señalando que la República Dominicana encabeza los primeros lugares el número de accidentes en las carreteras. Planteó que en lo adelante se continuará con el proceso de educación vial de los conductores de transportistas de carga. Entonces, de todas estas medidas que vengan a contribuir con mejorar la seguridad vial, nosotros estaríamos siempre de acuerdo. Es bueno que se sepa que nosotros, una de nuestras demandas en aquella ocasión, en septiembre, de esa mesa de trabajo que se estableció en el gobierno, en esa resolución hay parte de lo que son nuestros reclamos, que es lo que es la regularización de los camiones con dobles y triple trailer, lo que es las horas continuas de trabajo de los conductores. Esta semana el Instituto del Transporte ha dado a conocer los reglamentos de aplicación de la Ley 6.317 sobre movilidad y transporte. Eso es todo lo que tengo por el momento. Regreso contigo al estudio.